La mansión cojona Bueno Pero ¿Qué carajo es esto? Hay cientos Cientos de ellos Es todo un ejército Creo que me va a doler Te diriges a la batalla Pero no a la victoria ¿Tú? Te creería más gamer ¿Qué? Mira eso Ningún ser humano Podría con tantísimas Criaturas de labirno Afirmativo Te despejaré el camino Y estamos otra vez En donde nos quedamos Ay cabrón Déjale bajo a esto Es donde nos quedamos Donde Termi Le echa un cable A Dross Y bueno Ay cabrón Amo ese cambio Esto lo estoy grabando Ya después de haberme Enterado de que estaba Ya arreglado esto Y este Y bueno Personal Esto es un día después Este Personalmente Quiero Darle las Gracias a A Sergio Termi Como quieran llamarle Por este Por haberme tenido La paciencia Porque la estuve Molestando Le dejé Dos mensajes En Facebook Hubo Tres comentarios Me parece En su canal de Youtube E incluso Incluso subí un video Y este Donde les decía Pues lo que estaba ocurriendo Pero este Y Y agradezco que los haya visto Pero no puedo decir Que gracias a mil Arreglo este problema Porque mucha gente Estaba teniendo este problema Pero agradezco Que se haya tomado Mucho Este El tiempo De haberlo arreglado La verdad Yo lo agradezco Personalmente Porque el juego Está buenísimo El juego está buenísimo Y merece Merece jugarse completo Y miren Aquí Aquí nos quedábamos Así que vamos a ver Toma Uno menos Despejado He de volver A mi metaverso Droz Ten muy presente Que donde no falte Volvita Siempre existirá Un camino Buena suerte Wow Tengo que perder Hacer ese truco Y Ah otra vez Tenemos canción chingona Y otra vez Estamos manejando a Droz Ah miren Órale Y este Este si me recuerda Mucho a Kazuden Incluso miren Las 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 ¿Cómo se llama? La Los candelabros Así Ay wey No podría decir Que es un tributo Directo a Kazuduña Porque no lo sé La mera verdad Y este Y no quiero decirlo Pues vaya Porque no soy Ni yo en el creador Del juego Ni nada Ay cabrón Maldito porciélago Ay wey Está saliendo Está saliendo Andale pues cabrón Muchos enemigos En pantalla Ah Ven acá Ah Maldito hueso Hijo de su pinche madre Están saliendo Muchos Muchos enemigos Estamos aquí Está lloviendo Bueno A ver Ya ni tengo espacio Para poner records Cabrón Pero bueno Este Oh Otra vez ¿Verdad? Sí Otra vez Otra vez Estamos aquí Y este Lo malo es que no puedo pausarlo Porque se me va a desinclonizar el audio Y no quiero eso Porque es mucho trabajo Puto hueso Es mucho trabajo Sincronizarlo Y No quiero Concentrarme Bueno Mejor dicho No quiero No quiero dedicar Más tiempo De lo que Pienso De Pinche murciélago De lo que pienso dedicarle A A la edición del video Porque así me voy a tardar Tengo un plan muy interesante De hecho Vamos a poner orden No sé No 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 me conviene Subirme a estas plataformas Porque no me dejan ver Este Ya más abajo Si hay enemigos o no Y no sé si Si caer sea seguro Incluso Una cajita feliz Cajito feliz Ah muy bien Listo Ya no hay enemigos Si que sirvió el poder Si que sirvió el poder O segunda parte Supóngome yo Me pregunto si Me matan Ay wey Perdón Mucha salud Me pregunto si me matan Que si me matan Este Ay wey Voy a regresar otra vez A la parte de Fermi Hueso 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 Muy bien A ver Ah mira Me puedo subir a los árboles No sabía Muy bien Muere A ver Bocamos Bueno mejor dicho Subimos Muy bien Listo No quiero meterme Con los pájaros Porque Este Porque bajan Muchas salud Y es muy difícil Matarlos Ven Este Se supone que lo maté Pero el wey Me bajó energía Y Ah Muy bien A ver Abajo hay una cajita feliz Y hay Un poder Pero como yo los llego Allá abajo Pero hay mucho Mucho zombie Ah muy bien Tengo que ir ya Eh Ay wey Listo Ay wey Casi peor salud Por esa pinche gotera Ya no sé Que me están tirando Si es este Vómito O es caca La verdad Ay De puta madre Muy bien Ay wey A ver Un poder Vamos a poner orden aquí Ay wey Listo Ya con esto Vamos a tener para avanzar Un buen rato Espero Deseo Si se pudo Ay 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 Muy bien ya Está para allá Oh dios Y Iba a caer en un precipicio Y su Minche suerte Bueno ya Ahí está la mansión de cojona Pero quiero más puntos Voy a Me van a matar por eso Que hice La mera verdad A ver Le entré a la mansión de cojona Ay que 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 Ay wey Necesito subirle A ver Vamos a subirle Y listo Ah miren que buena imagen Queda para Dross Salen A ver Salen zombies hasta de la mansión Muy bien Ya muéranse Malditos Ah sigue Viendo Si Si Simplemente lo sé Para eso Lo sé Para eso Para Para matar a los Este Ay mames A los ¿Cómo se llama? A los Mocílogos Y a los Este Y a los Anates Y aún así Están a perecer Y aparece Vamos a poner orden aquí A ver Mejor le corro Listo A ver Ahí voy otra vez Muy bien Otra vez Ahí voy El wey detrás Me chingo A ver Por poquito Morí Ay voy a ver Eso Es donde me irán A regresar Hasta Termi Ah dios mío Ok Espero que ahora sí Ahora sí pueda salir Esto bien Muy bien Una duda Voy a tratar de no hablar Mucho Para concentrarme Esta madre Además tengo un poder Y eso va Y eso no favorece Mi plan Puta madre No mames Perdón Pero di mucha salud Ahí A ver Coño Coño De la madre Que clase de voz Eres tú El ecológico A juzgar de lo que estoy viendo No puedo No puedo dar Ay cabrón No puedo darme el lujo De caerme Porque abajo hay pinchos Al parecer No lo pienso comprobar Ajá Muy bien A ver Un golem del bosque La mera verdad Es ingenioso el jefe Está este Volte Me está gustando mucho Me gustó mucho el juego La verdad Está este Tiene El jefe Este jefe Está ingenioso Le gustó mucho La verdad Recíclate un poco La ruta del pánico ¿Son telarañas? Esta cubana me gusta En lo más mínimo Debo tener un cuidado Extremo Es más probable Que yo no esté solo aquí Bueno Sí A ver Es muy probable Que no esté solo aquí Ay cabrón Perga Ocupan muchísimo Ocupan muchos golpes Para Ay Dios mío A ver Muy bien Ah muy bien Listo Cabrón Ay Dios No mames Tengo que evitar Las pinches arañas Son casi inmortales No mames Oh 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 Ah Ay No mames Esto está difícil Así me gusta Cabrón Difícil A ver Vámonos Vámonos Ay Tengo que dejar de pasar No mames No mames No 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 Hay goteras Hay goteras en todos lados Güey Goteras Oh fuck Ay wey Es aquí donde se empiezan a separar los este Los Ese es el filtro Güey Aquí es donde este O O sigues jugando O lo quitas La mera verdad Llegamos al nivel filtro Me compré una cajita Pero No 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 Güey Ay 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 Dios Mío Ay 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 Ajá A ver Bueno Eso puede ayudar Ajá Bueno Eso puede servir Pues sí Ahora sí que lo gasté Porque no sé ni Muy bien Llegamos a esta parte Ahora sí que como Como que dice Arrearlos A ver Vamos a arrearlos A ver Tú vete para allá Muy bien Vamos a poner orden Vamos a agarrar este poder Cae la gota Cae esta otra gota Muy bien Vete para allá Vete para allá Tú vente No te pongas nervioso Bueno Gastamos un poder Y empezamos otra vez Avanzamos Gastamos otro poder Ajá Muy bien A ver Vamos a ver Que toda Toda esa cosa Que está allá Toda esa mierda De ahí arriba Se vaya Puta madre Ajá Bonigor Maestro ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Utilizaste debidamente Los tejidos celulares Del justiciero laxante? Eh No Esos me los comí Ense lograron celos De un tal Ah No sé qué Ah ¿No sé qué? Eh Sí maestro Ah Normal Has puesto Un tejido celular Anormal En mis criaturas Es algo Que se nota A primera vista Malditos En tus ojos Que pudo Jejeje Ya usted Tarde Infiel sirviente Que jorobado Feo Ahí está Vamos Termino ya La pinche pesadilla Que ella nomás Había El nivel Está muy difícil Si no le agarras El hilo Yo estoy seguro Que este Que habrá gente Que lo pasó Así a la mala Y por qué Tengo tan Poco nivel Digo tan poca salud No me digas Que Que aquí ya El este La salud Se hereda No me digas Eso Por favor Malditos Murciélago ¿Quién eres tú? ¿Dónde está cojona? ¡Habla! El maestro No está Y yo soy su asistente Mi nombre es Buñigor Con esa cara De parga Con extravismo Divergente Sería raro Que recordases Por qué lado Se fue No conseguirás Ofenderme así El maestro Me tiene acostumbrado Y tus insultos No me afectan ¿Vas a decirme Ahora mismo ¿Dónde ha ido Cojona Maldito enano? Me temo Que antes Vas a tener Que sudar Un poco Gross ¡Ay! 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 ¡Cabrón! A ver No mames A ver Tengo que matar A un jorobado A un jorobado enano Este Saco Más putos Muestros Que los de casu Y para colmo Está rodeado De vidas No me hagas daño Yo solo trabajo aquí ¿Dónde está? Se ha ido a la isla Cojona Está en mitad Del océano ¿La isla Cojona? Allí posee Su arma definitiva Ni yo sé De qué se trata Es algo grande Déjame marchar Yo te dejaré Marchar Conmigo Pero Creo que ellos ¿Qué? No 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 La base Cojona Cojona Voy a porté Ah, no te pases de lanza Ay, güey, muy bien Oye, qué chingón es este nivel, güey Ay, cabrón, ajá Ah, no, 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 ajá, muy bien Ajá, muy bien Ajá, ajá, güey Oh, fuck, oh, fuck, eso no fue mal Ah, son minas Eh, qué seguro, ¿dónde salió? Ajá Esto me recuerda a ese nivel de... Al segundo nivel de Super Ghosts and Ghosts De, este, de Super Nintendo Este, donde tienes que estar en el mar así, este Ay, cabrón, cruzando, pues, este Ah O sea, tienes que estar cruzando, bueno, sobre el... Bueno, sí, cruzar, pues, prácticamente el mar Este, en una balsa hecha de huesos Este, para enfrentarte a una medusa diabólica, supongo Ah Ay, güey, mal, mala idea Oh, Dios mío Voy a morir Ahora voy a empezar a salir más de aquel lado Ajá Ajá, muy bien Muy bien Ah, pinches minas Puta ¡Qué madre! ¡Qué mierda, Maril! Sí ¡Ninca bríjame a mí! ¡Ya estoy aquí! ¡Maldito!